Vuelvo a tu forma normal y te vuelvo a cortar Si quieres tú sola todo Yo sola todo, si pudiera recortarme Yo sola lo hacía Pero de eso no se trata el juego Hola papelitos Soy Leven y hoy os traigo El primer vídeo de Snipperclips Plus Y estoy aquí con Sag, saludos a Sag Hola papelines, papelitos O trocitos de papel recortado Ay cuánto tiempo La verdad es que cuando anunciaron el Snipperclips Plus, es que me va a gustar el Snipperclips Plus No pensé SCP, SCP Bueno vale, como tú quieras No pensé hacerme con el DLC Porque parece ser que han incluido Pantallas nuevas, nuevos retos Pero habéis sido tantos chicos Habéis sido tantos los que me habéis dicho Leven, Sag y tú vais a traernos Snipperclips Plus Bueno chicos, pues aquí lo tenéis Espero que si os gusta Que si queréis serie Le deis like Le deis mucho amorcito al vídeo Y vamos a empezar Bueno, a ver Estamos un poquito desentrenados Sag, yo no sé tú Yo en acuerdo Chicos, no sé ni cómo se recorta Bueno, así que deja de ser Bueno, o sea, vamos para allá Sin pensarlo mucho Bueno, a ver De uno a dos jugadores ¿Tú crees que habrán nuevos mundos o qué? Espero que sí A ver, dos jugadores Si no nos han tangao Recordad, yo soy la ficha rojita Sag es la ficha amarilla A ver Vamos a cuadernos travieso Está todo, vale No hay nada más Sí, esto es Vale Ahí jugamos Vale, pues la pasamos También nos pasamos Retrodiversión Ciencia alternativa En el que Sag y yo Nos hicimos científicos Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente? Dios mío Cosmics cósmicos Cosmics cósmicos Me encanta Me encanta Mira esa rana Mira esa rana Luego lo odiaremos Pero ahora mismo Me parece súper mola ¿Y la setita qué? Y la setita Sí, pero es que la rana tiene cara Las cosas con cara son más monas Pero puede que es un gato brujo Ay, por favor Es un gato gandalf ¿No? No, nos faltaría barba Es un... ¿Miau... 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 Un Starry? Bueno, ya está bien Un Mew Starry Bueno, bueno Vamos a alejarnos de eso Vamos a alejarnos de eso No entremos por ahí Me encantan Mira esto Es como Sailor Moon Ay, me encantan Bueno, orbes mágicos Cuidado ahí Vamos a empezar Tenemos Rellena la silueta 7 Ni 1, ni 2 Ni 6 7 Creo que ya se habla Dinámica de esto, ¿no? Bueno, sí En teoría sí Pero vamos allá Vamos a ver qué tal nos va Mira el dibujito ¡Qué mono! Ya no es el cerdito No Pero ahora hay mariquita No, un osito también me parece Bueno, aquí estamos los dos ¿Te acuerdas cómo se giraba esto? A ver Saltamos Bueno, vale Evidentemente la parte circular La vamos a necesitar Pero entonces A ver Así Como que me tienes que recordar Ahí un cuadrado Y aquí será Así, espérate No, no, no No, no, yo ya voy Voy a ver ¿Qué vas a ver? Voy a ver a los trocitos Que nos tenemos que recortar A ver Vale Quieto, quieta Quieta Baja ¿Qué vas a hacer? Baja Oh, tú crees que Baja, agacha No, no, no Sí Es perfecto ¿Cómo estamos? Agáchate Ah, bueno Ahí sí Vale, vale, vale Ahí estamos Perfectito Ahí Necesito cortarte algo Para que me hagas la forma Y luego vuelvas a tu ser ¿Mantens? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí A ver Lo que no sé es cuánto ¿Sabes? ¿Cómo qué? Levántate Yo me levanto Tú te agachas Eh, no sé yo, ¿eh? Ah, sí Eh, sí, va, venga ¿Y qué? ¿Y te hago flequillo? No, te lo hago yo a ti ¿Cómo que tú me haces a mí? Claro Ah, vale, ¿me levanto otra vez? Sí, espérate que me vuelva yo a mi forma Un poquito Pero yo creo que esto es un poco exagerado Vale ¿Quieres que me pongan en la silueta? ¿Me pongo en la silueta? No, no, no Vale, vale, vale No sabes ni lo que estás haciendo Espera un poquito más Mira, mira Ay, casi, casi Ahí, vale Ahora Eh, ven para acá Mmm Ven aquí, morena Bueno, va, va Ven aquí, morena No, 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 ponte tú Que te tengo que recortar Con lo que me acabas de hacer Te tengo que recortar Arriba, sí, por ahí Vale Espérate que voy Espérate, espérate, prepárate Lo estás pensando Lo estás sintiendo Ahí Toma Y espérate que me voy a subir un poquito Porque creo que me voy a escoger No, 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 no Ahora tú vuelvo a tu forma anterior Vale ¿Tú crees que con ese piquito Que tienes ahí? Que yo, mira, 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 eh ¿Qué vas a hacer? Espérate, espérate Uy, 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 uy Sac, se la juega No Una cosa Una cosa Dime Antes de que te corte yo Sí Vale, cortame a mí Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Cortame tu primero a mí ¿Qué? Hazme caso, Leven Pero yo no tengo esa forma Pero bueno, me cortas con lo que tienes Te corto con lo que tengo Mira, espérate, espérate Uy, pero tengo cuidado El ojo no, eh El ojo no, el ojo no El ojo no No, no Así está bien, ¿no? Sí Vale Ahora, cállate Y espérate Que ahora te hago Toma Vale, y ahora ponte A ver, espérate Parezco una llave Sí, sí A ver Ya está Uy, qué perfección Venga, pasa Ahí Dale Un poquito Sí, sí, sí Yo creo que nos van a dar Más 500 Ya verás Se va a romper lo de arriba Mirad, chicos, mirad Arriba, eh Preparados Como no salga Métete para la izquierda Estás demasiado cortado Por la izquierda Estás demasiado cortado Por la izquierda No, me falta Me falta un poquito Por aquí Me falta un poco Mira, ven Mueve para allá Salte A ver, espérate Que está un poquito Para la izquierda Ponte ahora Ponte ahora ¿Estás segura de esto? No Pero bueno ¡Sí! ¡Un faraón! ¡Qué chulo! ¿Has visto? Muy bien Es que estaba movida Así que eras tú La que estaba movida Bueno, vamos a dejar pasar Corramos un tupido velo Bueno Y se nos ha No Tenemos que hacer cinco pantallas Para que se nos desbloquee una Mira, la ranita de tomo Vamos a ¿Eso es una ratita? Sí O un hurón ¡Tripulación rodante! ¿Será un hámster? ¿Será sus keys? Vamos Yo creo que va a ser una espacial Y son sus diferentes muñequitos A ver, a ver Yo creo que sí que es un Mira, es un hámster Y esto es un pingüino Chicos A que no sabéis qué A Chuskis quiere más A Sash que a mí A mí no me deja que le toque casi nada Y Sash enseguida Está ahí Que se le acarice el lomo Que se le acarice la cabeza A ver, chicos Lo que pasa es que Chuskis Tiene un sobrenombre ¿Cómo que un sobrenombre? El impalpable Chuskis Chuskis el impalpable No quiere ser tocado A ver, palparle Sí Pero lo que es cogerlo No, eh No se deja Y bueno, dicho esto Vamos a ver Vámonos a juego Vámonos a juego Sabes lo que hay que hacer, no, Leven Lo ves, ¿verdad? Sí, tenemos que hacernos como unas probetas ¿No? Nosotros, unas cestitas Ponernos así Y llevarlos Cada uno Y después La cosa es ¿Después se quedarán quietos? No Tenemos que dejarlos nosotros dentro Vale Bueno, pues espérate Te voy a hacer la cestita ¿A mí? Vale Sí Venga, te la hago por la parte plana A ver Estamos un poco inclinados Así que mejor no podemos hacer la parte recta Anda Vale, ya Eh, ¿cómo lo ves? Bien ¿Más o está bien así? Está bien ¿Así está bien? Vale, me haces Tommy A ver, el primero Hola No voy a probarlo Ah, vale, va a probarlo Espérate Observemos a Sag ¿A quién vas a coger? ¿Coger a rana? ¿Qué haces? No sé Es un poco magia, mira A ver, coge el pringüino Que es el primero Vale Vale, bien Por favor, llevan trajes de astronauta Sí, te lo estoy diciendo Es que me muero No es que son astronautas o cosmonautas Ay, que me muero, eh A ver, entonces aquí tendríamos que ponernos así El pringüino va abajo del todo Sí, sí, pero bueno Este lo voy a lanzar para allá, ¿vale? Para que... ¿Cómo que? No, ten cuidado No nos lance Ay, para allá Hazlo con cariño Vale Míralo, por favor Ven que te haga el agujerico Ay, es que me muero Que te haga el agujerico Vuelve, va Que te haga el agujerico Hazmelo Así de demasiado Hazmelo ¿Así? Eh... Sí, está bien Vale, ¿qué vas a coger tú? Yo a la ranita Tú a la ranita Venga, yo a Chuskis Voy a cogerlo Ay... Y encima si alguna vez intenta coger a Chuskis Pega unos gritos No le gusta, eh No No Luego sí que se deja palpar un poquito Sí, a ver, chicos El tema es que Leven no lo toca casi Y entonces no está acostumbrado Sí, que lo intento Que no O sea que no le quiero molestar Ese es el problema Ya, pero hay que... Hay que molestarlo un poco No, quiero molestarlo Esa mano no hace nada ¿Vosotros tenéis hamsters, chicos? ¿Os dejan cogerlos? Es que a mí Chuskis no me deja Me preguntáis, ¿los cogeis? ¿Los cogeis? ¡Ay! ¡No, Chuskis! ¡No! Por eso no me deja Eh... Mira, Chuskis ya está en su sitio Ya lo sé Ya sé que tú te estás ahí peleando con los dos ¿Qué hacemos con el pingüino? Lo llevo ya ahora ¿Seguro? Sí Eh... Opa, magia ¿Ves? Vale, yo te lo paro Sí Súbelo, súbelo Ay, como pesa el pingüino Está un poco gordito, eh Vale Creo que no hemos calculado bien Vale, tira para otro lado Tira para ese lado Ay, Chuskis, perdona Vale, tenemos que hacernos, a ver Un circulito Vale, ponte tu recta Ponte tu recta, a ver Ponte hacia abajo ¿Así? No, espérate Me pongo así, como es la forma Espérate No, no Me voy a quedar aquí Sí, Asag, por favor Hazme caso ahora Ahí Así, vale Perfecto Perfecto Y ahora como te lo hago Si me has recortado Pues le das hacia atrás Vale, hacia atrás Una vez solo Vale, ya está Vale, estás colocado No te pases No te pases No te pases Espérate que te lo hago para atrás Tira la pierna Jajajaja Le ven, por favor Te he cuidado Ahí, sí A ver, así Vale Así Vale, vale Vale Y ahora como voy para atrás Con este Vale, perfecto Perfecto Chuskis, ven aquí Chuskis, bonito Tú sí que te dejas coger Tú no gritas Vale, ya está Bueno, tú cuando metes en la bola A Chuskis también Yo a Chuskis le dejo que vaya él solito a la bola Sí Yo no le obligo nunca Le pongo la bolita Y él solo se mete Vale A ver Uy, uy, uy Ya estoy en mi sitio Preparada para Uy, uy, uy No hemos calculado el agacharme Espera, espera, espera No hemos calculado el agacharse No, no, no hay que agacharse Como que no Claro que sí Miradme Vale, es verdad Chicos, si no lo hagáis en casa Ay No, Chuskis Dejalo Si vas a tener que doblar para hacer Agujero, no te preocupes Agachate Agachate, bonica Te has pasado Tres pueblos Tanto no Con eso vale Vale, va ¿Y tú qué? Y yo por lo mismo O sea, vuelva a sacar ¿Qué pasa? Pues que ahora ya no tengo No puedo tirar para atrás dos veces Te hago lo que puedo, eh Te voy a hacer lo que pueda Vale A ver Un poquito más Un poquito más Un poquito, un puntito más Un poquito Ese canto no mola nada, eh Ese cantito que me has dejado yo abajo ¿Ese canto no te gusta? No Pues espera que te voy a quitar Y Este juego es para no respirar, eh Si estamos ahora mismo ¿Y el canto de ahí te gusta? Fuera Fuera canto Ya está, vamos a probar así Venga, tú es que voy para acá Y Ya está Vamos Bueno, bueno, bueno Venga, que voy para allá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, espérate un segundo Creo que voy a tener Que tirar primero para allá Pero no me Aguanta, aguántalo Uy, uy Que se va, que se va, que se va Ya está Yo me lo quedo A ver Ven acá, que ranita ¿A la rana no le pones nombre? ¿Estás pensando? No, no No, no Venga, llámale Vicente No, estaba pensando en alguien de Animal Crossing Pero no se me ocurre Pues surfin Me viene Renancio Pero Renancio Anda, renancio Trae a Renancio para acá Mira lo que feliz es Ya le veo ya Con ese nombre tan feo ¿Tú crees que la rana es el científico de la expedición? Puede ser, ¿no? O a lo mejor el pingüino que está ahí El solo En la parte de atrás Leven, empuja para adelante Para adelante, Leven Lo intento, de verdad que lo intento No veo que tocas ¡Ahora! Vale Vale, ahora ¡Bien! ¡Ay no! ¡Que se van, que se van! ¡Mira, mira! ¡Oh, Dios! ¡Qué monos! Van a ver nuevos mundos Leven No, pero yo los quería Yo los quería Pero no pasa nada A lo mejor yo jugaré en un mundo lleno de ranitas ¡Ay, Dios mío! Me muero Quiero ir a ese mundo Muy bien Pues ahora nos tocaría la pantalla Que está justo debajo Que sería Tesoro Submarino ¿Preparados, Ah? Sí ¿Preparado o no? Allá vamos Vamos a musear No me digas que es agua, por favor Agua no Agua no No te gusta el agua En este juego no te gusta el agua Como todos los videojuegos Las pantallas de agua son Para tocar Las narices Narices Oye, pues bonita es ¿No? Además es como un cómic Fíjate, ¿eh? La verdad Esto que es Vale Aquí tenemos que tocar por los lados Y en el tuyo tienes que tocar por el centro Bueno, pues no es muy complicado Vale Primero te recorto a ti Y tú me recortas a mí Sí, sí Córtame la parte de arriba A ver Un poquito más alto Súbete, súbete Vale Espérate que estoy un poco descompensado Vale Corta por ahí Un poquito menos, ¿no? Sí, pero bueno Vamos probando Poco a poco Prefiero ir probando poco a poco Vale, sube Vale Prueba Yo creo que ahí estás muy gordo Vale Aún me falta un poquito más Un poquito más Oye Un poquito de dieta ¿Qué? ¿Qué? Vamos arriba Más bollos Súbete, súbete Súbete Vale Menos bollitos Menos bollitos Te voy a dar bollitos Corta ahí Vale Prueba Creo que estás muy fino No, no, no Está perfecto Vale Vale Uy, ¿qué ha pasado? Y ahora Uy, que he desbloqueado algo, Sag Uy, que esto no se acaba ahí, ¿sabes? Uy, 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 que después viene más El tesoro está abajo Muy fácil, muy fácil era ¿Ves el tesoro abajo? Ay, después tengo que cambiar la forma Ya verás Dame Venga, da Yo quiero que aquí Esto no me cabe ¿Que no te cabe? Claro que te cabe No No, hay que cortar más Por el centro Venga, va Que te corto, ¿eh? A ver, esos bollos, Sag ¿Has comido muchos bollos? Buah, un montón de bollos O sea, lo bueno que están los bollos Uy, que te quito demasiado bollos Ay, que te quito Ay, que te quito Vale, tírale Aunque chicos, soy más de salado que de dulce Yo también Bien Perfecto Y atención, atención Ahí va Que se viene, que se viene Pues tendremos que cambiarnos la forma ahora, ¿o qué? Sí, hombre, lo mío es muy fácil, ¿no? A ver A ver, yo tengo que quedarme súper fino ¿Sabes? Es más fino, no sé si lo ves Lo más fino posible Voy a ir para allá Y te voy a quitar Espera, espera ¡No puedo! Dios mío, no hemos pensado bien Vale, te voy a quitar como la mitad Mira, parece las manos ¿Qué quieres? A ver Vamos a ver Lo más difícil es el tuyo, ¿no? Eh, sí ¿Por qué es? Una T ¿No lo ves? Es una T Sí, pero Pues... Pues, 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 pues Pues a lo mejor si me cortas Así, en recto Creo que no, pero bueno A ver, vamos a ver Un momentito ¿Me cortas una T? Sí, tendría que ser Como así No hagas nada, ¿eh? No hago nada No me muevo Vale ¿Quieres que lo pruebe? No Yo creo que soy muy gruesa, ¿eh? Quítame bollos Bollito menos Abagáchate Cuidado, ¿eh? A la prueba Bueno Mira, me has dejado Vamos Para la pasadera Una Sylphine Me has dejado Para la pasadera chunga Esta de chibeles Ahí está Mira, perfecto Y a mí me tienes que dejar Solamente con un palito A ti aún más flaco aún, ¿sabes? Solamente el palito Ya voy yo Vale Ya voy yo Vale Bueno, mira Empieza Empieza A ver Espérate, sí ¿Qué parte te quito? ¿Esta de aquí? Esta misma Bueno, después me giro Venga Bueno, te voy a cortar las puntas A ver Uy, tienes el pelo Tienes las puntas muy abiertas, ¿eh? A ver, a ver Esto, un poquito de acondicionador A ver, espérate ¿Ves que no quepo? Tienes que cortarme un poco Por ahí Tienes trocitos No, no, ahora Eso ahora lo arreglamos Un poquito más A ver ¿Tú qué dices? No, que no porque el verde del medio Lo toco Pero que ese es el mío Ya lo sé, pero lo estoy viendo ¿Cómo que lo tocas? Con la jaja del medio A ver Quítame las cositas que hay por dentro Agáchate Vale, ¿y las que tienes ahí arriba? Sí, sí, pero eso no te preocupes Ahí, déjame No te agachas ahora, ¿eh? No, no, no Vale Vale, ahora Dale ¿Ya estás? Quiero que sí A ver ¿Tienes ahí algún entrecejo? Pues espérate que lo pruebe Pero bueno, yo creo que no pasa nada Yo creo que sí, ¿eh? Pasa Venga, va O sea, tírale Bueno, bueno Perfecto Perfecto Bueno, bueno Cositas de todos Merchandising Que sacaban Yo quería ser lo mismo Que Madrigan Girls Pero que eran chicos Que era un cabialo zodíaco Ahí tenemos a Gandalf Ahí tenemos a Mian Galf ¿Y qué hace? Pues nos dispara cosas Tenemos que coger al vuelo Las bolas, creo Y meterlas en su sitio Puede ser Vale, vale Necesito Eso Sí, es meter las bolas en su sitio Y pero es que las hace desaparecer Sí, tenemos un tiempo limitado Ostras, encima, ¿sabes? Lo que quiero es que me hagas los dos lados Para que el amarillo vaya a su sitio El rosa vaya al suyo Vale Y el azul esté agujereado por el medio Para que caiga Vale, vale Pues mira Quédate quieto Quieto, quieto Y yo voy Y mira Leven ¿Qué? A ver ¿Qué? Amor mío Agáchate Cariñito Sag, no empecemos ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Si es que hay tiempo Que te agaches ¿Qué quieres? Que te haga la rampa Para el amarillo No No Necesito primero el agujero en el medio del azul ¿El agujero? ¿Para que se te quede quieto? No, para que caiga a través de mí Ah Uff Entiendes Sag Vale, pues hazme un palito Pero es que tiene que caber Sí, vale Tienes que caber el agujero Sí, vale Hazmelo Vale Tienes que caber el agujero Gírate Vale Gírate, gírate Una cosa, espérate Espera, espera, espera Que a lo mejor salte con el agujerito del medio Vale, a ver Si es re hondo Sag Un segundo Dios mío Este juego de verdad que rompe parejas Sag, que te hago el agujero Para que te quede el azul Maldito Vale Venga ¿Qué haces? ¿Todo eso quieres? Sí Vale, vamos a ver Uy, me ha faltado el cachito ¿Te ha faltado un cachito? Vale, ponte, ponte ¿No quieres probarlo tú? Ah, que te quite este Vale, va Necesitas que te haga una curvita por ahí Espérate, el amarillo es el que falta Agáchate, agáchate Agáchate Muy bien, Sag Venga Vamos con lo mío Ya está ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lo tuyo ha desaparecido? Hombre, claro Porque cada vez desaparece El gato no lo quita Pero yo pensaba que una vez llegaba Se quedaba No, el gato Maldito gato Mirale la cara Mira, mira, mira Toma Bullin Toma Bullin, gato A ver Las bolas caen en el cielo Y el gato lo desaparece ¿Qué malvado es el gato? Así que no te muevas Entonces es Gandalf ¿Es así? Es un poco Saluman Es... Gandruman No Mianuman El gato Miruman el gato A ver si te cabe la única No No Necesito A ver Yo no puedo mover más Leven por ahí No, no, no Vuelve otra vez a tu forma Querida A ver Amor mío Cariñe Sag, no empieces No empieces ¿Tú estás seguro que así funcionará? Yo creo que sí Porque tengo que colar el rojo por ahí Un poco más Sí ¿Sí? No, has fallado tú Sí, sí lo fallo yo Porque está mirándote Y no me da cuenta que no lo... ¿Qué? Ah, te pones contento Dale, dale Toma, toma Toma ¿Quién te va a dar la taza tú? Nadie Katuman Katuman Madre mía ¿Quién te va a dar la taza tú? Yo no sé Pero yo no le voy a dar Bueno, Sag Nos queda una última pantalla Para poder desbloquear Esa que tenemos ahí Esa estrellita Vamos a por ella ¿Queréis ver el desbloqueo? Vamos a por ella ¿Le dais like? Venga Vamos a por corte a medida Siete ¿Cuántos niveles ya, eh? Estamos en el siete Siete, siete, siete Ahí estaba yo Esta ampliación La vamos a pasar así La verdad es que nos está yendo un poco mejor Que... Oye, es como un sniper clip Gigante ¿No? Vale Veo que yo, por ejemplo Podría ser la parte de abajo No, no puedo Madre mía, Sag No lo veo, eh Es que... Tengo que recortar Tenemos que recortar Ah, vale, 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 vale Por un momento que en Sag Tenemos que rellenarlo Lo digo, ¿no? Esto aquí Entonces yo aquí Tendría que hacer click A ver, Sag Me estás molestando un poco ¿Ves? Ahí, ahí justo Sag, me estás molestando un poquito ¿Qué no ves? La forma mía Vale, da No puedo No puedo Porque si no recorto la parte del medio No puedo Vale, pues venga Tienes que hacerme flaquito Bueno, me has cortado tú lo de abajo Eso es lo que intentaba Pero me estabas pisando todo el rato Gracias Vale ¿Me dejas? A ver, Sag No te bailo Es que la voy a hacer yo sola, ¿sabes? Así te digo No vas a conseguirlo tú sola Madre mía La pantalla de Leven la van a llamar No Dirán, ¿te acuerdas de la pantalla que se hizo sola a Leven? Pues esta no va a ser Se escribieron canciones Gestas Se escribieron Ni una pantalla Anda, anda, cortame Cortame, cortame ¿Ves? ¿Cómo le estás? Oye ¿Qué? ¿Pero la voy a hacer yo? ¿Y cómo vas a subir? El recorte lo voy a hacer yo Si vas a necesitar apoyarte en mí Bueno, ¿y qué? Lo voy a recortar, Gio Me has recortado demasiado, ¿sabes? Sí Vente aquí Te has pasado un poco No pasa nada, no pasa nada No pasa nada De tu error haré mi castillo Ven aquí Mira Ay, cariñito Agáchate, anda Cielín Ahí está Y ahora un poquito más A ver Cuidado que te vas a cargar la parte de abajo La verdad es que tengo ahí una curva Que no me gusta nada de esa curva Pero sí Yo te la quería quitar, ¿o no? ¿La curva? ¿Que me vas a quitar? Creo que te has tirado para atrás ¿Qué? No Que sí Que te has equivocado el botón Creo que sí Pero bueno Le ve la botonera Cállate Bájate Baja Ah, sí me gusta A ver Ahí, dale Cariñito mío Vale Espérate Que no, que no me gusta del todo Quiero un poco más Es que me has dejado una forma horrible Gírate La verdad es que me has dejado Mira No, no, no me hace falta Espera Ah, sí Vale, ya está Hecho Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora pues vuelve a tu forma normal Y te vuelvo a cortar Si quieres tú sola todo Yo sola todo Si pudiera recortarme Yo sola lo hacía Ya Pero de eso no se trata el juego A ver Pero salve No te muevas Leven Ahora no tengo yo la culpa Me haces unos cortes horribles Que lo sepas Ala Es un gato Un gato policía Un gato policía O ladrón Y porque tiene máscara No sé Será un villano A lo mejor un superhéroe Será Será Amparo la superhéroina Bueno, Sag Aquí nos quedamos Le he hecho friquillo Sí Hemos desbloqueado A ver, ¿cómo se llama? A ver, a ver, a ver Nuevo Nuevo Se llama balas de cañón Bueno, Sag Pero yo creo que con estas cinco pantallas Hemos vuelto por todo lo alto En Sniper Clips Plus La verdad es que ha sido fácil Calla Calla Que son las primeras pantallas Y luego sufrimos Facilísimo Pero es verdad Casi un pasivo Que no ha sido tan difícil Como las primeras que jugamos Eso sí es verdad Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si queréis que sigamos trayendo Sniper Clips Plus al canal Dadle mucho amorcito al vídeo Dadle like Y nada ¿Sabes qué te ha parecido? ¿Te has divertido? Muy divertido La verdad es que sí Hay que decir que es un juego muy sencillo Pero que te diviertes mucho Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir con nosotros Las aventuras de Sniper Clips Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Au Au